buenas noches amigos y esto es vídeo macumba edición del sábado extender un poquito más en introducción diciendo que bueno yo encarezto de presentar películas dado que no veo que se esté haciendo mucho hay canales de youtube buenos en inglés pero digamos que en otros medios como aire cable no hay presentadores como supo haber en alguna época dicho esto ustedes pueden y me hacen un favor si buscan vincent castro en youtube se suscriben y después tiene la lista de reproducción hay diferentes hay algunas de música no son muchas hay alguna de música y otra que dice vídeo macumba en donde quedan todas las presentaciones que yo voy haciendo y a continuación la película que en el día de hoy se llama the house the dripped blood la vamos a ver en español es del año 71 y de la productora amicus amicus junto con la hammer digamos que la hammer fue la más reconocida pero bueno estaba la amicus y la taigón también que eran las tres productoras inglesas que más produjeron películas en esa época de 60 70 con todo lo bueno recuerdo mi padre que decía este que no había como ingleses tenía dos frases una que decía que no hay como ingleses para hacerlas a las películas de terror y otra que los yanquis te hacen una película con cualquier cosa cuando veía alguna cos película decía estos yanquis es una película con cualquier cosa y le encantaban mucho las películas de inglés inglesas bueno esta es de la amicus tiene todo lo clásico en algunos segmentos porque es una antología del horror gótico toda esa cosa de tormentas en algún episodio bueno las locaciones si bien son internas pero son bien de esta casa donde suceden los acontecimientos que es una casa donde desapareció un actor de películas de terror entonces ahí empiezan los investigadores mucho no le voy a contar porque está en español pero sí decirles que bueno los investigadores empiezan a ver cosas que pasaron en esa casa con diferente gente que vino y por ejemplo la primera es una más que es un más thriller y trata también thriller y engaño en la segunda que trabaja el gran peter cushing se trata sobre un museo de cera él se le murió a la mujer y bueno encuentra una extraña muñeca una extraña figura ahí en el museo esa tiene muy logrado lo que es la iluminación para mí en una onda medio mario bava así mea psicodélica mario bava era otro que decía que si no tenés tormentas o no tenés relámpagos no tenés película de terror algo que es un poco lo que decía mi padre que le gustaba de las películas inglesas y por eso hoy quiero volver un poco a lo clásico y dejarlo más raro psicotrónico que ya lo veremos después el segundo el tercer segmento ya volvemos un poco más macumbero porque es de un Christopher Lee que es el padre bastante severo de una nena que incluso le dice en un momento a la institutriz ¿no? que la está cuidando la nena en esta casa nueva y dice yo estoy contento que su madre se haya muerto y la institutriz le dice mire esta nena está viviendo en una casa no sé si le suena esto que decir no sé si aislado completamente sin amiguitos sin nada no es bueno no es bueno pero él se mantiene firme en su posición dura y tiene un porqué es una historia de brujería y de vudú no de amando vudú debe estar tomando sol la historia final es la conclusión de qué es lo que sucedió con este actor de terror encarnado por Peter Peter no sé cuánto pero es el que hacía de Doctor Who en la temporada del 70-74 en este momento no recuerdo el nombre si recuerdo que está en Gripit eso sí no es fácil de odiar una vampira peronista porque ella vivió un tiempo en Argentina es peronista estuvo en el mundo macabro bueno era una mujer hermosa que bueno acá hace como del apartener del vampiro que es una historia media de risa y para el final redondear la historia de esto de la amicus de esta producción de la amicus que en España se llama como la mansión de los crímenes en otro lado está como la mansión de los espectros así que sin mucho más que agregarle sí decirles que esto de si se pueden suscribir donde dice Vincent Castro la buscan la lista de reproducción si tienen ganas se suscriben likean pueden comentar películas pedir y de paso bueno me hacen un favor a mí cuando más suscriptores más probabilidades de seguir haciendo esto y que tenga para apagar a luz porque ya está visto que estamos con velas ahora sí sin más les voy a ir acomodando y nos veremos la semana que viene si Dios y Satán quiere suenan sirenas suenan ambulancias el terror está afuera así que quedémonos viendo una película de terror el terror Gracias.